El presidente Luis Arce Catacora participó en el cierre de campaña en el municipio de Sacaba donde saludó a las próximas autoridades por Cochabamba, a Humberto Sánchez también mencionó que faltan pocos días para que vuelva a pueblos gobernantes del MASI-PSP a tomar los mandos en los municipios también ha dicho que el MASI-PSP es el pueblo organizado vamos a escuchar pasajes de la intervención del presidente Luis Arce Catacora desde el cierre de campaña desde el municipio de Sacaba ¡Buenas tardes, Sacaba! Quiero saludar a nuestros hermanos, candidatos, aconsejales, asambleístas departamentales saludar a nuestra dirección regional, departamental del instrumento político por la soberanía de los pueblos, MASI-PSP saludar a nuestro ministro de gobierno, a nuestro ministro de la presidencia que nos acompañan saludar también a nuestras organizaciones sociales, a nuestros hermanos Bartolinas, a nuestra única, a nuestros interculturales saludar también a nuestros profesionales de Carasama, a los nacionales de San Simón, a FEDECOR, a la Bancomunidad de Juntas Nacionales de Coriúma saludar también a la Organización Cultural Sacaba, a nuestros hermanos de las organizaciones de profesionales quechuas de las 16 provincias de Cochabamba saludar también a nuestros distritos de Sacaba, saludar también a nuestros hermanos gremiales, transportistas saludar también al bloque logístico Los Osos, a la Sociedad de Acción Badón y Señora Bensu saludar también a nuestros hermanos gremiales, saludar también a nuestros hermanos gremiales, saludar también a nuestros hermanos gremiales, saludar también al colectivo revolucionario, a las diferentes organizaciones sociales que nos acompañan por supuesto, saludar igual al futuro alcalde de la ciudad de Sacaba, el hermano Pedro Gutiérrez Y saludar a nuestro futuro gobernador del departamento de La Chabamba. Estamos contentos porque ya faltan pocos días para que nuevamente el movimiento socialismo vuelva nuestra alcaldía de Sacaba y vuelva la gobernación del departamento. Para nosotros, desde el gobierno nacional, es muy importante que tengamos autoridades subnacionales, nuestros alcaldes, nuestro gobernador, que salga de las entrañas del pueblo boliviano. Porque el movimiento al socialismo es el pueblo organizado. Y queremos, con nuestros hermanos alcaldes, con nuestro hermano alcalde de Sacaba, con nuestro hermano gobernador, queremos coordinar, porque hay mucho por hacer por Sacaba, hay mucho por hacer con Cochabamba y lo vamos a hacer de la mano de nuestras autoridades, Cochabambina. Por eso les venimos a decir, aquí en Sacaba, hermanas, hermanos, estamos contentos de volver a verlos, porque la última vez que nos venimos, vinimos a pedir el voto. Y gracias a todos ustedes, hermanos, hermanos, Bolivia se recuperó la democracia en octubre del año pasado. Y hermanos, hermanos, ¿cómo no venir a decirles que estamos cumpliendo con su mandato? Nos dijeron, recuperemos la democracia, la hemos recuperado. Nos dijeron, hay que recuperar la salud, y ya la estamos recuperando. Ya nuestro municipio de Sacaba ha recibido las vacunas, para que todo el pueblo de Sacaba, para que el pueblo cochabambino se vacune. Estamos recuperando nuestra salud, pero también nos han dicho, hermanas, hermanas, entre lágrimas, nuestras hermanas, especialmente el área rural, donde nuestros niños, nuestros jóvenes, el año pasado ya no han ido a aprender nada a la escuela, al colegio, porque clausuraron el año escolar. Pero por mandato, hermanos, de todos ustedes, también recuperamos la educación, y hoy tenemos clases presenciales, semipresenciales, para nuestros hermanos de las provincias. En tan poco tiempo, el movimiento al socialismo, con nuestro gobierno, boliviano, está demostrándoles cómo se hacen las cosas, cómo deberían hacerse las cosas, lo que la derecha, durante once meses, lo único que ha hecho es reprimirnos, encarcelarnos, encuiciarnos. Así se hacen las cosas, porque hay un compromiso con el pueblo boliviano. Y por eso venimos a decirles aquí, hermanos, hermanos, a nuestra dirección departamental, a nuestros candidatos asambleístas, a concejales, a nuestros candidatos alcaldes, como nuestro hermano alcalde ya desacaba, y a nuestro gobernador de Cochabamba, desde el gobierno nacional les decimos, no están solos, aquí está el gobierno nacional, que va a ayudar a que se realicen todos sus planes de gobierno. Vamos a trabajar unidos, de la mano de Pedro, de la mano de Humberto, para realizar todas esas obras de agua, el Ichilo Mamoré. Vamos a generar nuevamente esa Cochabamba que queremos, productora. Queremos empleos, queremos ingresos para los cochabaminos. Eso venimos a decirles desde nuestro gobierno nacional. Por eso contentos de estar con ustedes ahora, en la proclamación de nuestros candidatos, ya cada vez más cerca, cada vez más cerca de volver a nuestra gobernación, de volver a nuestro municipio de Sacaba. Y eso es, hermanos, hermanos, gracias a dos factores fundamentales. Primer factor, la conciencia del pueblo boliviano, la conciencia de los cochabaminos, la conciencia de los hermanos de Sacaba. Pero también, hermanas, hermanos, el otro factor importante para el triunfo del próximo domingo es la unidad del instrumento político, la unidad del MAS que nos llevará otra vez a la victoria en las urnas este domingo. Por eso, hermanos, hermanos, les venimos a pedir este domingo voto azul en línea. voto azul en línea para garantizarnos más obras, más escuelas, más cargueteras, porque el pueblo necesita, hemos estado reprimidos un año de esas obras y poco a poco hay que volver al camino del desarrollo, del progreso que se quiere y que se merece en el pueblo cochabantino. Por eso estamos aquí, hermanas, hermanos, no están solos, estamos con ustedes y con el gobierno nacional que haremos posible todos esos planes que tiene Humberto, todos esos planes que tiene Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!